Habla de esperanzas que tiene que haber, acuerdos que tiene que dar, organizar su vida. Entonces Luis tiene que aclarar y decir ciertas cosas, pero se siente como que está muy ajustado, como que las cosas no se dan como él quisiera. Sin embargo, tienes que cuidarte tu estómago, la garganta, los bronquios y dolores que puede sofrir más el músculo. De repente por la tendencia de que estamos en una temporada de invierno que hace un poco de frío, ¿no? Pero también hay que cuidarse ese lado de ahí, no dolores de molestias nuevas, dolores de columna, dolores de cintura. Él está en espera de comunicación de otras personas, que él ya sabe más o menos, pero que no lo quiero mencionar. Entonces, de amistades, hay amigas que le podrían dar soluciones tanto de forma económica, pero todavía no se ha dado. Él quiere avanzar, él quiere estar en ascenso, es su esperanza, pero todavía está en un plan de que quiere organizar su vida. En lo que tiene que ver... ¿Puedo hablarse? ¿Puedo detallar? No, no, ya, ya, ya. En lo que tiene que ver con el amor, yo no veo a él como con muchas ganas de dar, pero también a veces quiere huir y alejarse porque todavía hay gente que todavía está ahí, y en esto, que se quiere incomunicar, pero todavía no es el momento. Entonces, dice que más adelante, como que más adelante, porque tiene muchas dudas, porque es el momento de aclarar y aclarar sería un poquito dificultoso porque hay problemas. Y es lo que yo explicaba, que a la hora de yo detallar, agarra otro mazo, por ejemplo, acá en el amor. Él leía una tendencia, tal como les explicaba, huir es pobreza y protección divina, y se involucra. Cuando él se enamora, se involucra, se involucra sobre la responsabilidad. Es lo que decía. Pero tiene tendencia a regresar. O sea, el amor puede, por decir, quiere regresar, pero a la vez también se ha hija porque se siente triste, las cosas no se han dado como él quisiera. Entonces, tendría que viajar, pero dice, viajo, pero tengo que solucionar los problemas que están pendientes. ¿Sí o no? Entonces, ahí, entonces, ¿cuál es la posibilidad? Viajo, no viajo, porque de viajar vas a viajar, pero tienes que darte cuenta de algo, que no todo es a veces como tú crees. Quedaron ahí. Entonces, vamos a ver si es lo que tú piensas. Si tú piensas, dice, una, tienes que ponerte en amonía y darte el valor de hacerlo. Segundo, este, tú ahorita estás como que solo entre comillas, ¿no? Y después te culpas por las cosas que pasaron. Ese es tu sentimiento de conciencia. Entonces, comienzas a analizar, a pensar las cosas y dices, ya, vas a tener contacto con las amistades. Entonces, ah, ya, vamos a arreglar estas cosas. Ya, somos, estoy chévere, vamos a arreglar los problemas, como quien dice. Pero a veces, a veces, como que, ay, los amigos a veces cansan, agotan y no ayudan a resolver el problema, ¿sí o no? Entonces, es como decir, ¿me ayudará? No, no me ayudará. Entonces, uch, a veces como que te reprías, porque dices, estás esperando que, amor, pues ponte valor y hazlo. Pues no, esa es la decisión. Porque si no, no lo vas a hacer nunca, pues. Entonces, hay otra parte también que tienes que ver. Me preocupa la parte de la salud, porque como que tus energías están gastadas. Y hay una etapa de calculación, de sanación. Para mí, si usas la vela morada, una vela morada, amarilla, azul, te ayudaría bastante. Sobre todo en la parte de la cabeza, que es una lado que te duele bastante, y en la parte del ombligo, donde está el estómago, por ese lado. Porque son lugares que, de alguna manera, sientes tu energía, como que son tus lados lentes. ¿Ya? Entonces, ahí te podrías pasar las velitas para que puedas recuperar las energías. Este lado de acá es como que se agota. El lado del corazón también para que fluya, pero para que te pierda tu tranquilidad. Para que tengas tranquilidad y puedas pensar en tu felicidad, abrirse el lado. Pero sobre todo, transmutar tus pensamientos, porque a veces te adelantas a cosas que no se han dado. Y eso no te lo digo con cartas, sino te lo digo porque estoy viendo por los colores que estoy viendo. Y la parte del estómago es que tú te pones nervioso. Tienes problemas y, sin embargo, es como que te cargas. Todas tus tensiones, tus problemas, a algunos se le van en la espalda. A otros se le van en ciertas formas, ¿no? La espalda es que se llena de energías. En tu caso es el estómago. Es un lugar muy delicado para ti. Entonces, ese lado de ahí. Entonces, hay tendencias en el lado. Ahora, tú tienes... ¿Sigo en el amor? Ah, ok. En el amor tienes tendencia a hacer detalles. Pero, pero, tienes que decidir mi corazón. Amor pasado o amor presente. Porque el tarot egipcio me lo está diciendo. Una por duplicidad y por los colores. El celeste es pasado. El amarillo es presente. Y acá hablo de acá, el fucsia. Es como que él quiere controlar, manejar la situación. Por los dos lados. El color que está acá azul, me dice que él conversa, pero trata de solucionar los problemas. Pero él tiene cosas acá pendientes que tiene que resolver. Es lo que le falta más. Sin embargo, el presente, él florece. ¿Ya? Pero le da tranquilidad. El pasado tiene que transmutar. Ahora, dime, ¿dónde quieres que detalle? ¿El pasado o el presente? ¿Son cosas que...? ¿Ah? Ok. Listo. Entonces, a ver. Voy a... Vamos a poner el calor de acá que me encanta. Marsella, para lo que es pasado. Y el tarot andino, para lo que es presente. Y como yo también estoy intrigada, quiero saber lo que dice el presente. En el presente, te digo que está muy sexy, muy ya, como quien dice, con mucha fuerza, le pone muchas ganas. ¡Oh, bueno! Buena etapa con el... Tranquilidad económica, tranquilidad sexual, tranquilidad... Veo mucha tranquilidad. Y sobre todo, es un buen inicio, porque habla de ilusión, de cosas que se están dando. Pero acá me habla de que tienes que actuar con mucha seguridad y inteligencia y armonía. Porque hay una tendencia a discutir. ¿Por qué? Porque de alguna manera me siento solo. Como que no todo se está dando. ¿Por qué? No es porque no se dé. Simplemente porque hay ciertos cambios que tienes que dar. Es porque, ¿sabes qué? Es como que esto fluye, pero a veces es algo que recién está empezando. ¿Entiendes? Entonces, él todavía está marcado por lo anterior que lo hirió. Es la herida que tiene del pasado, el problema. Después se dio así. Y la otra persona pone de su parte, porque para ellos es una oportunidad para tener sus pensamientos, concretar, decir cosas, organizar su vida entre ustedes dos, ¿no? A ver, casi voy a cortar la pantalla. A ver, él pone de su parte acá, ¿no? Acá habla de la afinidad. Pero tú también, compadre, tienes que ver con el pasado. Entonces, él está en una etapa de transmutar y solucionar los problemas pasados que te agobian. Entonces, sí, entre lo pasado y lo nuevo, no lo presente, lo pasado y lo nuevo. Tienes que decidir en mi corazón, pero sigues marcado por el pasado. Sin embargo, hay una alianza, pero te desesperas y estás ojo pelado. Como que decir, tienes que, las cosas se pueden, para ti, se pueden dar, pero tú estás en un cambio de, estás haciendo cambio porque te sientes solo en mi corazón. ¿Qué pasa? Sí, pero te deprime. Esa gente de esta que te deprime solo, pero mira, vas a renacer, o sea, como que te levantas. ¿Ya? Te levantas, veo mucha armonía, protección divina, florece, viene una etapa muy bonita, que lo que está, había problemas en el pasado, hablemos de formas tan en detalle, el amor, este, mejora la comunicación, vas a hacer muchas innovaciones y cambios, dentro de esto, veo protección divina y que florece, fluye, porque hay mucha fuerza, mucho valor para florecer y al cambio de la felicidad. Tú eres una persona que has evolucionado y eso es bueno, ya aprendiste. Entonces, acá, y pones mucho de tu parte. Mira, eso de hablar de la envidia para mí es soltarlo, porque, ay, no me envidias que esto te loco, no, y eso es tendría para mí. Suéltalo, porque si tú piensas en la persona que te envidia, le está dando poder. Y mejor es soltarla y me decís, claro, que están pendientes los envidiosos, o los amigos, o eso, porque tú sabes que están infiltrados de todas partes. Entonces, eso suéltalo. Es que en verdad están infiltrados, pero hay envidia buena y envidia mala, ¿me entiendes? Y hay unas que son malévoles. Entonces, acá es mejor soltarlo. Es soltarlo y como que no te interesa, fluye a tu limpieza como debe ser, pero no darle como prioridad. No importa, me interesa. Entonces, eso te va a hacer que tú sigas adelante a pesar que hay oposición por gente negativa, ¿no? Acá sale, tú sales el cóndor, acá te pones mucho de tu parte, entonces, las oportunidades se te van a dar. Así te quieran poner piedras en el camino. Oportunidades se te van a dar. Te vas a, de aquí para allá, para salir adelante, ¿ya? Y mira, acá habla otra carta muy bonita que controla tu carácter, para que consigas todo lo que tú quieras. Manejes mucho lo que es la comunicación, encuentras tranquilidad, pero controla el carácter. Y mira, hay mucha posibilidad, tanto con el pasado o el presente, eso ya depende de ti, en lo que tiene que ver con el amor. Si hablamos de sociedad, también, o acuerdos, también. unión, también, tú puedes ya vivir acompañado con quien tú quieras, decígete no más con quien. ¿Ya? Pero muchos cambios, cambios y decisiones. Eso sí, tú eres bastante dominante y tienes tu momento de ahí de dominar. Y estas son cosas que tienes que aclarar. Después de llegar el momento que tengas ya las cosas sobre la mano, va a llegar el momento que te vas a hacer muchas preguntas, muchos interrogantes con referente al pasado, con referente al amor, la protección divina, muchas comunicaciones tanto con el extranjero como acá, papeles que vas a mover. Eso depende de tu comunicación y va a ser buena. Los problemas que se presentan en algún momento se van a resolver. ¿Ya? Pero sí, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Va a haber siempre gente o familia o amistades que se van a querer oponer y poner tragos. Pero tú sabes, adelante, porque tú vas a transmutar, tú vas a hacer cambios. Por eso te decía yo que este número 7, mes 7, julio, es un mes de cambios. Es un mes de cambios, es un mes de inicio, es como empezar de nuevo. Mira, hoy te ha empezado los virus ahora, es como empezar de nuevo. Entonces, hay que transmutar y hacer cambios. Y lo que sea, y lo malo, lo bueno que se haya pedido, agradecer a Dios porque se presentó algo, porque nosotros venimos con una misión, de enseñar y aprender. Y si nos toca aprender, hay que hacerlo, simplemente acercarnos, dar las gracias y bienvenido a ser. Ay, de repente en el impacto como que incomoda un poco, ¿no? Y nos fastidia, a ver si nos acuerda. Pero este cambio va a ser bueno, es benefactor. Va a ser cambios, mira, cambios muy buenos. Habla de triunfo, de crecimiento, papeles que vas a resolver. Nos quedaron inconclusos y aquí a tres días o tres semanas con tendencia a gente de PISIS, ¿ya? PISIS con letra acá o el número 3, 3 y 9, 12, me marcan que sí, están pendientes de ti. O sea, que todos los que tú hagas pueden haber acuerdos, contratos que van a crecer. No, no, no. No hablo de patrimonio. Espérate. No hablo de patrimonio. Es que como que tu vida cambia, mejora. No te hagas problemas por cosas pequeñas o por criaturas, porque me genera las cosas. Ahora, si tú quieres saber si te dejan la casa, que es lo que te interesa, acá habla de consabridoría, inteligencia, armonía, mucha paz, liberación. Estas cartas son muy buenas. Me habla que pon orden, organiza todo. Organiza todo. Mira, sí, van a hacer papeles de forma legal más adelante, no ahora, pero tú ya lo sabes, porque ya tu mente lo está de alguna manera asociando. Lo que sí tienes que hacer muchos cambios de transmutación. Yo te sugiero, porque tus energías están bajas, entonces para que tus energías cuando están bajas, tienes que abrir, limpiar y abrir tus chakras. Y tú cuando hacemos tus chakras, usa vela morada, rosada, amarilla, celeste. Te ayudará excelente. y no, y utilízalo para, no, eso es práctico. En el caso de él, en el caso de él, es lo que yo te voy a decir con el tarot de este río. Vamos a ver a ti. Mira, tú, este, yo te veo con mucha nerviosidad, mucha desesperación, como que te lamentas, veo reproches, veo reclamos, hay mucha inseguridad, mucha inestabilidad, dolores de columna, mi querido amigo, este, tú te alejaste, eso ya pasó. Ahorita, tú estás iniciando con luchas y sacrificios hasta tus lágrimas porque tú estás empezando nuevamente. Entonces, y a veces sientes como que todo se te cae, pues, ¿no? Y volver a empezar. Estás en una etapa de volver a empezar. Pero con, a ti te viene, pero en grande, pues a él, a él no le cuesta tanto. Tú y a él estás más formado. En cambio a ti te viene, pero, como que se te caen las cosas. Entonces, pero es mío, tú eres un guerrero, tú eres un chico con carácter bastante fuerte y tienes la ayuda, es una buena gente que te va a apoyar. Si tienes algún problema legal, solucionale, ¿ya? Este, con otra persona, si tienes que aclarar, acláralo, porque en cambio la figura del padre me sale mucho, como que tienes que hacer aclaraciones. Es decir, de forma afectiva pero aparte de familiar. Ahora, con las amistades, mira, o se ve y calla porque te van a meter en problemas. ¿Entiendes? No te metas en ese lado. El amor, sí, la persona está sola, ¿ya? Sí sola. Pero me dice que eso ya fue, eso ya fue, eso me dice que, o sea, o sea, ya fue en su momento. Si tú quieres que ahora eso arranque, vas a tener que hacer muchos cambios para que lo, lo, lo que tienes, lo que tienes, cambie. O sea, si tú quieres suelecer, se podría dar, pero tienes que hacer muchas modificaciones, ¿ya? Y sí, sí lo puedes hacer, pero ahí regresar dice que ya no, ya no es el momento. Regresar ya no. Vienen nuevas ilusiones en el amor para ti, pero tú eres una persona bastante hogareña, entonces, y cuando te, cuando te involucras con alguien, es como que, en ese momento que te involucras vas a estar pensando en una persona y en otra. Entonces, vas a querer desplazarte en el trayecto, no hablo de ahora, hablo de futuro en adelante. Entonces, acá, siempre, no has vuelto con la otra persona, pero sin embargo, lo tienes marcado, lo piensas y lo tienes acá en el corazón. Entonces, ese es el lado de ahí. Pero también te veo la figura de la madre. Estás pensando lo que vivía tu madre. Creo que tu mamá te vio mucho, ¿no? Porque en el sino de esta forma sientes el sufrimiento, veo el sufrimiento de tu mamá y la salud. No está muy bien de la glucosa, aparte de la hemoglobina, está baja. ¿Ya? Ese es el lado de ahí. Una mujer muy luchadora. En la figura del padre me habla de innovaciones, de cambios. Pero te veo protección divina. Si tú quieres trabajar de forma, no tiene nada que ver con esto, pero sin embargo, amores nuevos te están protegidos. Tú puedes tener nuevos amores, nuevos inicios en lo que tienes llamados amores. Pero también te quiero decir otra cosa. Si tú quieres, por ejemplo, desarrollar y hacer algo en casa o trabajar o poner un negocio en casa, hazlo. trabajar ahí te sería excelente porque acá te veo la protección divina, te desarrollarías más, ganarías más y mira, puedes trabajar y negociar cerca de tu casa o en la casa. Eso es lo que te digo ubicarlo. Sería excelente, sí. Claro, al comienzo no te van a pagar lo que tú esperas, un 20, un 30, pero si tú cobras 100, tengo pagada 70, 60, así. Es algo así porque siempre te van a pedir un descuento. Pero tú no eres mucho de hablar, eres una persona un poco bastante hermética, tú mira, observa y calla. ¿Ya? No, sí, cuando está en confianza recién habla, pero así no es muy, muy de hablar, lo que él está en una etapa de organizar su vida. En este trayecto 15 días para atrás, 15 días para adelante es la etapa de organizar, pero con problemas que tienes, preocupaciones que no te dejan, que no te dejan ser. Pero sin embargo está solucionado porque dice que lo peor ya pasó. De seis meses para atrás y de octubre del año pasado viviste cosas más fuertes. ¿Ya? Entonces, esas cosas más fuertes no pienses que va a regresar, sino que te quedó marcado. Y tienes que aprender a soltar. Aprender a soltar y olvidar. Claro, te queda como un recuerdo, sí. Mira, nuevamente me marca la preocupación con la parte legal que tienes que resolver. ¿Ya? Los papeles tienes que resolver. Ascenso sí se da, pero mira, tienes que resolver porque hay problemas ahí a nivel negar que todavía no estás resuelto. Y eso todavía te va a tomar tiempo. O sea, lo que de repente quedó pendiente atrás va a seguir saliendo más o menos entre, revísalo, 1 de agosto y puede que avance 3 meses, 2 meses o los primeros meses del año. Trata de revisar para que esto culmine bien. ¿Ya? si le sigues eso va a ir va demorando, va a demorar, toma tiempo, pero va a tener ayuda, va a tener ayuda, que te ayuden, va a haber familias que van a estar pendientes, de repente por eso van a tener que regresar, conflictos, porque la parte legal se gasta dinero y es regular, pero lo resuelves a bien. Está bueno. ¿Algo más que pedieras de detalle, Luis? Ya, como seguía diciendo, este es un ejemplo más o menos porque mi tiempo de una sesión es de una hora, pero para aquellas personas, ah ya, venimos en este, dentro de unos instantes, tenemos que alcanzar, ¿ah? Ah ya, pero como veo la luz de cerro, ah ya, entonces, voy a explicar, entonces yo quería decirles una falsa alarma, corazón, disón de todos, entonces yo lo que quería decir es que así yo explicaba, voy detallando cada, cada parte, cada aspecto, ya sea amor, dinero, trabajo, negocio, de las personas en las que está en sesión conmigo, y eso es en el caso de que yo lea el tarot, ya sea uno u otro, como hay una variedad de tarot practicado, ahora, si tú quieres un ese, por ejemplo, tú quieres que yo rastre a alguien, lo puedo hacer porque yo tengo la conexión con el péndulo, el péndulo me ayuda solamente para ver a buscar a una persona, como decía, está humor, detallarlo y describirlo, esa es como una habilidad que tengo, pero ustedes saben que yo también veo, siento, percibo y escucho, la facilidad más importante creo que para mí es la parte de escucharlo, escucharlo y de percibirlo, lo que me ayudó lo que me ayudó en esto fue mi péndulo, vengo ya años utilizando el péndulo y gracias a una gran colega cuando yo empecé en mi silencio porque yo empecé en los otros años, pero, ¿qué voy a saber? Yo de ocho años no sabía la variedad de todas las cosas que es ahora, ocho años aprendía a jugar las cartitas y comenzaba a jugar así de un, o así, algo simple, eso ha sido como una cosa que de un hobby se ha ido incrementando, todo tiene su tiempo, su momento, la hora, entonces, la mía ha sido ya en el trayecto, lo que era mi hobby se volvió mi trabajo, algo que me encanta, ¿no? Y se lo he ido demostrando a todos ustedes, ya los que me conocen saben, entonces, yo en este, por eso en mis sesiones, por eso yo siempre explico que es una hora, que me gusta detallar, eso de que me pregunten, yo es que no me guste, simplemente que a veces preguntan una cosa y a veces no le puedes decir el mensaje en sí lo que estás viendo en otra cosa, porque de repente tú vas, ay, yo quiero que me veas a ver si el fulano se fue, ¿no? y va a regresar, pero de repente acá hay muchas cosas que tienes que ver, de repente hay problemas, hubo dificultades, otra inquietud, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que detallar por qué se fue, no solamente si va a regresar, hay que ver por qué se fue, por qué, por qué, qué pasaron, qué circunstancias, entonces, por eso yo siempre prefiero, para mí, y creo que pienso lo mejor de ustedes, es profundizar, detallar el por qué, ver el pasado, el presente, y el futuro. Ahora sí, regresamos en unos instantes. Gracias. Gracias. Gracias.